Por eso, os hago una pregunta. Fijaos, tenéis aquí tres productos. ¿Qué valor aportan al cliente estos productos? Las características de cada uno están bien claras cuáles son, pero en este caso, estos tres productos, ¿qué valor aportan al cliente? Fijaos, ¿por qué vamos fundamentalmente a un burger? Porque tenemos hambre, es decir, esta parte de saciar el hambre es fundamental. Lógicamente, ¿sabes qué hemos puesto ahí? Bueno, eso es lo que se denomina el atributo en el servicio, el atributo básico. Luego, hay ciertas cosas también, como pueda ser que a lo mejor está relacionado con eso, que si vamos a un determinado establecimiento que lo venden, el bajo coste, ¿no? Que lo resuelve sin ser caro, ¿no? Posiblemente eso también es básico. Pues a lo mejor que no tenemos que, no tenemos que elegir mucho, ¿no? Eso al final hay una serie de platos y sin ser muy complicados y cuando tenemos prisa, pues está claro que eso también lo resuelve y por eso vamos a tomar esa hamburguesa, ¿no? Incluso, bueno, pues ¿por qué no? La energía. De una manera rápida recuperamos puertas, ¿no? Otra cosa es que luego nos produzca, pues, coger algún peso, algún kilo, aunque tampoco exageréis, ¿eh? Tampoco exageréis que eso solamente si solo comemos de hamburguesas, pero comernos alguna de vez en cuando también está bien, ¿no? Bueno, fijaos. En todo producto, en todo servicio, en todo negocio hay una serie de aspectos del producto que es básico. En esas, digamos, que son los aspectos o los atributos en los cuales no podemos fallar. ¿Por qué? Porque si fallamos nos vamos fuera del mercado. Son, digamos, cosas que son fundamentales. Y eso tiene que ver, fundamentalmente, está relacionado con el producto en sí. Sin embargo, hay otra serie de atributos que tienen que ver con cómo somos capaces de aportar el servicio que hay alrededor de ese producto, ¿no? Por ejemplo, el ahorro de tiempo, si nosotros somos capaces de vender eso de forma rápida o en un tiempo más rápido que la competencia, va a ser algo diferencial. Es decir, obligatoriamente ir a comprar una hamburguesa no significa que tardemos menos tiempo, aunque cada vez ha sido más así, ¿no? Pero es algo que es diferencial. Si todo eso lo hacemos así de bien, aportamos esos atributos básicos, pero además lo hacemos rápido, pues es algo en lo que nos podemos destacar de la competencia. De hecho, las cadenas principales, como puedan ser Burger King o McDonald's, tienen un tiempo determinado en que tienen que tener, desde que se pide a que se sirve la hamburguesa, tiene que pasar un máximo de tiempo, una serie de minutos que está muy claro. Esa es la forma que tenemos, que tienen de diferenciarse de los bares, las cafeterías o de otro tipo de establecimientos, ¿no? Fijaos, habéis dicho una cosa que me ha encantado, que es la alegría. Si os dais cuenta, hace poco, el último anuncio de McDonald's fue, yo creo que, tengo la duda incluso de si aparecía alguna hamburguesa. Eran unas pandillas de chicos que estaban en el McDonald's, en el establecimiento, en mesas separadas, y empezaban a crear una música, una melodía, dando golpecitos en la mesa, ¿no? Y de esa manera establecían una relación con chavales que estaban en otra mesa. Bueno, lógicamente se conocían, incluso podían llegar a ligar y todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues de alguna manera ese atributo es el de alegría. El capaz, y los que habéis trabajado en marketing lo sabéis muy bien, al final, la clave del negocio, ¿cuál es? El ser capaz de vender una serie de atributos que no son tangibles, que son intangibles. Y en la medida de lo posible, si cuando nosotros vemos un logotipo de, qué sé yo, de Good Burger o de McDonald's o de Wendy o de lo que sea, al cliente le estamos transmitiendo esa alegría, pues lógicamente eso estaremos consiguiendo que sea diferencial. El hecho de ver la hamburguesa como un premio es algo diferencial, ¿no? Hay familias en las cuales, pues un día a la semana van a un sitio y es una forma de, no sé si al McDonald's o al Burger King, pero es una forma de celebración, ¿no? Y no sé quién ha sido que ha comentado algo de los niños. Bueno, pues al final, fijaos, la satisfacción de los niños, pues eso también es algo diferencial. Por eso han puesto cosas que no tienen por qué tener en los burgers que no tienen necesariamente que ver nada con una hamburguesa, que puede ser, pues, un parque de juegos, ¿no? O también, eso para los padres, la tranquilidad, ¿no? Tú dejas ahí al niño, al pesado del niño, y tú te estás tomando la hamburguesa con tu pareja o con tus amigos, ¿no? ¿Dónde va a residir fundamentalmente nuestra capacidad de generar negocio para nosotros? Pues fundamentalmente va a residir ahí, va a residir en que todo esto que hemos puesto aquí, ¿vale? Somos capaces, sobre todo lo diferencial, somos capaces de transmitirlo. ¿En qué hace hincapié en los anuncios de pañales para niños? Pues sobre todo en que el padre se queda tranquilo, ¿no? Estoy sin fuga. La madre, ¿no? Normalmente la madre en este país todavía. Decía, al final, estoy siendo, soy una buena persona, porque el niño al final quiere ser el usuario, pero es un usuario que no pinta nada en este caso. Entonces, esa diferenciación, ventas complejas, sobre todo como puede ser la de las empresas, es muy importante tenerlo en cuenta. Diferencial, ¿cuál es el cliente y cuál es el usuario? En el caso de los pañales, el usuario, el pobrecito, sobre todo para niños, estoy hablando pañales para niños, pues ni pinchan ni cortan la decisión, pero sin embargo el hecho de que el padre se quede tranquilo, o como ponen algunos anuncios, horas de sueño. El atributo diferencial es que puedes dormir más horas por la noche, cosa que todos los que hayamos tenido niños, hayamos tenido bebés en casa, sabemos lo importante que es. Cuando no duermes, pues te puedes volver loco, trabajar mucho peor, discute con la pareja y tal. Es decir, estáis en un mercado que es apasionante, aunque puede llegar a ser estresante. Como conclusión un poco de este ejercicio que hemos hecho con productos, con esos tres ejemplos que veíamos, es que lo que tenemos es un servicio básico que es de obligado cumplimiento para que no nos echen del mercado y que fundamentalmente depende del producto. Lo que separa ese servicio básico del servicio diferencial o servicio asociado son las expectativas que tenga nuestro nicho de cliente. Gracias. Gracias. Gracias.